En un breve informe que brindó el síndico Milton Badilla habló sobre la necesidad de que el distrito de Cajón en Pérez Celedón tenga más recursos para el mejoramiento de las vías. El dirigente brindó el informe sobre las partidas específicas del 2013-2014 y en qué se invirtieron los recursos. Detalló que en los años 2013 y 2014 recibieron 4 millones y medio de colones, mientras que para este 2015 4 millones 700 mil colones. En el año 2013 el Consejo de Distrito de Cajón destinó lo que fue partida específica en su totalidad para intervenir en la entrada principal a Pueblo Nuevo Cajón, del que ya hemos hablado aquí. En el año 2014 se destinó a comprar alcantarillas en su totalidad, son como 4 millones y medio más o menos, y pues se va a estar trabajando en eso en este año. Y los recursos para el otro año, estamos hablando de partidas específicas, se destinaron a intervenir la ruta entre Santa Teresa y Cederal. Badilla hizo referencia a caminos como el que comunica la localidad de las Mercedes Abajo, que se encuentra en mal estado y que en época lluviosa ni el bus ingresa. Los caminos, hablar de esos caminos, es la misma situación que se da en todo el cantón, es lo mismo que ustedes pueden ver en San Pedro o en Rivas, en Barú, en Platanares, es la situación que se da en todo el cantón. Hemos tomado algunos, por ejemplo, en la Mercedes de Cajón, calle Matamoros, ahí a donde ruta a la Mercedes arriba, ahí donde llaman los torres. Hoy me tomé la libertad de tomar algunas fotos en la mañana y ustedes van a ver el estado en que se encuentran algunos caminos. Repito que no es la excepción, Cajón no es la excepción, ¿verdad? No es que vamos a venir aquí a decir que eso se da en Cajón, no se da en todo el cantón. El síndico dijo que realiza este tipo de informes con el objetivo de que las comunidades sepan en dónde se trabaja y en qué se invierten los recursos. Cabe indicar que durante la intervención del síndico de Cajón, prácticamente solo cuatro regidores se encontraban en sus curules, como se muestra en esas imágenes que captó SN Subnoticias. Precisamente el presidente municipal, David Araya, llamó la atención y le solicitó que por respeto a la persona que se dirigía en el podio, se acercaran y tomaran sus curules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!